Che a paré la Sophie, te va la Sophie, te asoma el 3, 2, 1, tuya. ¿Sabes dónde estás? Cuidado. Lo he matao. Bueno, niño. No hay nadie, ¿eh? ¿Puedes rematar? Remátala y apunta ahí al ping 3. Buenísima, a las horas. Vale, info buena, tío. Bueno los chetos, tío. Passport, passport. Eh, eh, joder. Eh, dos en pasaporte. La vas a media vida. ¿Pasa desde tuve? Pues ok, ¿no? En plan, es Rainbow Six. ¿Dónde? ¿Cómo te la ha pegado? ¿Dónde? Ah, porque ella me ve y yo a ella, ¿no? No, esto es súper clásico. No. 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 No, 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 no. 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 Si, si, siempre. No. No, muérete. Vale. Lómpala. ¿Te va a pusear platos? ¿Dónde? Default de planta, default de planta, nevera. Ah, que en freedom. Vamos. Buena, buena. ¿Qué hay? No me tiene que estar en pi... Ah, no, está muerto. Están en por piano basuras. Es que es abusivo, este ángulo es abusivo. Si no sabéis qué jugar, jugáis esto, te lo digo. Casi le arrancó el cráneo. Pues no, casi no. ¡Oh! ¡Pop! Está pegado. Muerta, muerta, muerta la Zofi. Muerto uno en la puerta esa. Vale, hay uno encuadrado. Muerto Monty, dos taps, tío. El maestro tiene uno a la izquierda. Ha entrado, ha entrado. Está agachado, justo agachado. No, 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 no. No, no, no. Había un Jaber, tío. Sí, por eso lo de dos. Sí, ya, pero... Joder. Bueno, no hay la class, tío. Lo mental, vale. Se podrá lichear esto en algún lado, tío. Te van, eh, por donde puse mi superadarma. Eh, no puedo soltar el cacharro, tío. Voy, 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 voy. ¡No! Voy, me voy, 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 voy. No te he demorado. No te he demorado. Vale, mea. Solo te le veía el brazo, pero las Don Gerson no... Vale, mea. ¡Ah! ¿Desde dónde? ¡Bum, vao! A la izquierda. Oh, Cos Recon, ¿qué es esto? Tom Clancy, Cos... ¡La pregunta, peo! Cos Recon, Breakpoint. Teammate, Exit... Somos. Uf, date. ¿Esto qué? Seguidas. Tres, cuatro seguidas, porque me echaré tres, cuatro yo. Solo tres, cuatro. Luego te vas con... No, con la main, tío. Ahora tengo dos partidas de diamantes y quiero subir la valla, tío. ¿Así la llamas? Ah, no, no. No, no, yo con mi cuenta, cuenta, con mi main. ¿No te vas con Ana? No, me voy para el Rainbow, ¿qué coño? Uf, si te hallas a decir eso... Que lo entiendas, tío, dos de diamantes, ¿sabes? Hay prioridades. ¿Cuánto mides y cuánto te mide? 29 y 69. Pero no sabes qué. Nunca lo sabrás. Por descarte, Exit. Por descarte, pero si yo soy súper bajito. Bueno, ¿no? Yo creo que 29 es la altura. Se ha escapado. Sí, se ha subido para arriba. Se va para arriba del todo. El bandit. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Están bien. Te digo si sale en anti. No salió. No ha rompido la cámara, creo. Ya está. Pues ok. Es que los Call of Duty's vienen con ese modo de juego de zombies. Y es en plan aguantar oleadas y hacer un easter egg. Está muy guapo. Pero es que cuesta un 60 pavos, ¿no? No, pero los viejos, no. Ahora que mirar. Me encanta que no se oiga nada. Bueno, el bicho este. Bueno, es verdad. No todos los Call of Duty's tienen. Voy a vueltar. Ahí va. Tiene cámara, tígame. Joder, estoy viendo la cabecita. Ay. Es que Blackbird en inverso no vale para nada. Tapea un Blackbird, tío. Es que no... ¿Dónde? Me parece que en blue. Yo tengo cuartito. Yo tengo cuartito. Madre mía, tú. La Calli es que triple, tío. Joder, me pongo el chupo. La verdad que sí, ya está muy bien. Me sale más rentable, en plan, fichar a españoles que me encuentre por... Por la calle. Sí, porque al final esa gente tiene nuestro elo, en plan. Que le están mezclando elos y el subs y demás. No sé. Depende, al final. Vaya, antes... Es que es que, tío, es que es una broma esto. Es que... Es que no puede ser la de clips que tendré así, tío. Echa, echa pa' atrás. Echa pa' atrás. Dios, lo que le acabo de hacer. No me lo creo. Espera, voy a abrir la mira. De moto está a tu izquierda, amigo. A tu izquierda. No, no, no hace falta. Ya, vale. Tío, cuidado con irse atrás que he bricheado. Está en el cuarto. Sí, se lo hace, mata la mira. Se hace pilar al bandit. ¿Está diciendo que se quite? LOL. Vale. Luchado. Luchado. ¿Tengo que quitar cosas con flores o no hace falta? Sí. ¿He sacrificado su dron? Voy, voy pa' la... Vale, su dron. Dame un segundo. Ya está, eso es lo que le ha durado la mira. Ya, eh. Para ya no es. Le he puesto el de estos. Creo que... ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡No me lo creo! ¡Otra vez igual, tío! ¡Otra vez igual! A ver, dron. Voy. Dejo de dron. Voy. Ahora sí que hay algo. Ahora sí que hay algo, David. Vamos a dormir. ¿Me he hecho otra vez? No puedes. Hay bandit, ¿no? La reunión fue.